Variantes del tambor coreano Comience realizando el paso básico del ocho. Luego realice la primera variante. Lleve mano a la cadera y pronuncie cadera hacia adelante. Mano contraria arriba. Luego cambie. Variante dos. Desplácese hacia los lados con movimiento de cadera en forma de ocho. No me vengas con el cuento que la parranda es con papelón. No me guste ese guarapo, a mí me gusta mucho mejor. Variante 3, dibuje círculos con su cintura y su cadera, enfocándose hacia un lado, dejando los pies fijos en el piso, luego cambie de lado. Variante 4, baje lentamente con movimiento de cadera y cintura en forma circular. Estas son variantes utilizadas en el baile del tambor coreano y se hacen de acuerdo al ritmo y ejecución del tambor. Gracias. Gracias.